El Dios que en Cristo nos invita a cultivar la acogida, la inclusión generosa. El Dios que en Cristo nos invita a cultivar la acogida, la inclusión generosa. El Dios que en Cristo nos invita a cultivar la acogida, la inclusión generosa. Los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo, exigiendo la respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Sin duda que la actitud de Jesús sobre los fariseos en estos días, sobre todas nuestras hipocresías e inconsistencias, sigue siendo un tema pendiente que nos desafía. Hoy especialmente en la actitud de la acogida, de evitar todo tipo de burocracia, todo tipo de rigorismo que a veces termina siendo una verdadera barrera a la inclusión. No entramos nosotros ni permitimos que quienes quieren hacerlo puedan, se los impedimos, no cumple con el requisito tal, le falta el papel cual, no se puede por tal o cual argumento. Cuando queda el criterio del discernimiento, cuando queda que toda norma admite alguna excepción, precisamente movido por la caridad. No se trata con Cristo de venir a abolir la ley, se trata, como el mismo Maestro, de darle un pleno cumplimiento, un sentido. ¿Qué haría Jesús hoy día frente a muchas situaciones donde nosotros impedimos la comunión, donde impedimos la participación más plena, donde separamos y discriminamos como si nosotros fuéramos los perfectos? Sin duda que es un tema abierto a discusión, pero la palabra de Jesús hoy día es clara. Ustedes que tienen las llaves no quieren entrar y se lo impiden a otros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les anime y les bendiga siempre el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.